Muy buenas a todos señores, señoritas, esparadrapos, espíritus, sprites, gente espléndida en lo que haya por ahí, ya que estamos en un nuevo episodio de Guanabizi Y supongo que nos vamos a ir encontrando cada vez con mayor dificultad Estamos avanzando en el juego así como el que no quiere la cosa, pero yo me imagino que dentro de poco habrá sorpresas ¡Hostia! ¿Puedo caer ahí? Ah, sí, perfecto, ¡hostia, hostia! ¡No! Vale, vale, lo he pillado, lo he pillado ¡Toma! Sin complicaciones, esto no lo puedo rebotar, ¿no? Vale, pues ya está Ahora aparezco aquí, pero este sitio me la pela, así que voy a ir hacia allí ¡Uy! Bien, ahora sí, no pasa nada Supongo que el objeto se ha guardado automáticamente Voy a mirarlo, ¿sí? Vale Y ahora vamos a mirar aquí abajo, no se puede ir, ni por la derecha Vale, 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 tenemos la moneda En este capítulo veo que las monedas van a ser nuestras enemigas ¡Uy! A ver, a ver ¡Hay que hacer un salto rápido! ¡Ey! Venga, va, a ver, a ver ¿Cuándo lo hace? ¡No lo sé! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Toma! Bien, perfecto Espero que no haya sorpresas de última hora, esta nube No me fío de ella ¡Uy! No puedo ir por aquí Seguramente tenga que meterme en algún tubo ¡Hostia! Supongo que es por aquí Me he ocultado ¿Dónde estoy? Ah, aquí abajo Vale, a ver Mmm... Oye, ¿no hay un punto de guardado aquí? ¡Qué mal rollo! ¿Puedo matarlos? Si no, me matarán ellos Dale, dale No lo puedo Bien ¡No! ¡Pero el doble salto! Bien ¡Joder! Paleto de pueblo Bien, espérate Bien, bien, bien Perfecto Oye, no hay un punto de guardado Esto es lo que he empiezado diario Espero que sea simple Y que no aparezca nada ¡No, no, no, no! Y me cago en ti 46 veces Vale, a ver ahora Aquí parece que las tinieblas vienen Este enemigo no sé hasta qué punto camina ¡Uy, uy, uy! Bien Ahí te quedas Coño A ver, el truco, el truco El truco de la mala suerte Bien Bien Genial Guardamos A ver esto qué es Vale Ah, vale Aquí puedo rebotar Sin parar Vale Estamos en una zona rara Momento Momento Sabía que aquí había algo ¿No veis esto más blando? Vale Tengo que ir ahí Quiero mirar eso Seguramente hay un objeto secreto Y yo por curioso Y por orgullo Lo quiero coger ¡Hostia! Esto me recuerda a Guarabide Guy Eso no me gusta Hay un secret boss He can be difficult O sea Puede ser difícil Pero tú quieres Pelear con él No sé qué Tú puedes ir Si quieres pelear Puedes ir Pero Si no quieres perder el tiempo Tengo que Resetear ¿Vale? ¡Hostia! 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 Otra vez él ¿Puede ser mi venganza? ¿Puede ser mi venganza? Espero que sea más simple Pero no deja de ser The Guy, ¿no? Vale, a ver Vamos a golpe ¡Coño! Voy a intentar Reventarle A lo mejor es lo que le gusta Lo que desea Vale, vale Parece que no es tan complicado Simplemente hay que actuar a tiempo A veces No me fío porque ¡Ah, amigo! Vale, vale A ver ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Oh, Dios! Vale, se parece un poco Al propio The Guy ¡Me cago en la hostia! Joder A ver Voy a intentar quedarme aquí Cago en la Cago en la Un asunto realmente tremendo Especialmente trágico Salvaje Sí Macabro Grave Sangriento Increíble Malvado Perdón Lamentable Abrupta Impresionante Tremendo Temido Terrible Rabísimo A ver A ver Cago en la hostia Que no le he dado Vale, a ver No sé cuántas fases tendrá En este caso Solo espero Poder vencerle Vale, a ver Otra vez Dale Coño Bueno, paciencia No, 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 no Joder, es complicado No sé cuánta vida tendrá Me imagino que le han metido Un millón de toques O cuatrocientos Sonido ânimo Es METÁ ANO PRA FATHER Bah Cuidado Ahora Importante PRA CART FRA ¿NOS LOS METÁ A ver, silencio Cuidado Vale, esto es un poco tenso Pero es siempre igual Me cago en Vale, aquí me he de poner ahí Sí, sí, eso es... ¡Ay! Me he puesto nervioso Vale, vale Quieto Ahí es cuando le duele Ese es un poco el truco Situarse ahí A ver, cuidado Que esto lo he de recordar yo ¡Toma! ¡Toma! Lo maté Espero que la sangre no me mate a mí Por favor ¡Toma! ¡Toma! ¿No lo entiendes? ¿Ves el sombrero? Soy la señora Nesvir ¡Vuelve en ti, bus! Me he vengado La venganza se sirve en un plato bien frío de Kai Ya sí Puedo continuar ¡Que le den! Avanzamos, sin piedad A ver Hemos de vigilar Hay un murciélago ahí rebotante ¡Que no sé! Toma ya ¿Qué cojones? ¡Oh, tío! No sé qué cojones es eso Bueno, no importa Muy robotizado veo yo todo aquí Bien Estoy teniendo una suerte ¡Que no! Ya está Jeje No sé qué es Pero me da bastante lo mismo Bien ¡Ay, Dios! ¡Qué mala suerte! Lo mío es anormal A ver, ¿cuándo paso? Vale, ya sé cuánto ¡Quieto! ¡Quieto! Menos mal ¡Menos mal! Vale, supongo que el que está en rojo Me deja pasar Porque se nota la electricidad Bien, bien, bien Uf Esto es un poco Calibrante Vale, vale, vale Es cargante Y pesado Es pesado Pero Pasable Bien ¡Dios! No he muerto No, 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 no Madre mía Joder, ese primero Me está hartando ya ¡Vete a la mierda! Otra vez Ese, ese me está hartando Es que me tiene manía Vete a la Puñetela, hostia Les metí un calambre yo al creador Te lo juro ¡Joder, pero macho! Es que qué tonto De rebote Nació, nació en rebotado Nació de rebote Y mal Otra vez Pues nada Aquí no me voy hasta pasarlo ¿Por las buenas o por las malas? Tú, tú decides Que empiece el juego ¡Tú decides! Muere ahora Si tienes huevos ¡Joder! Ahora muere otra vez No has tenido suficiente ¿Y ahora qué? ¿Dónde muero? Madre El siguiente jefe, señores Espero que sea simple Oh, no Es Boshy Boshy Es Boshy Boshy time A ver Ahí está Kitty Tiene cara de cabreado ¡Coño! ¡No! ¿Qué se cojonis? Vale, Mario Mario, me caes mal Bueno, no, realmente me caes bien Eres agradable ¡No! No lo eres ¿Y el doble salto? Le salto lo hace cuando quiere Ah, y ahora me lo lanzan a mí Joder, no es normal Me cago en tu vida Aquí ¡Doble salto! Cuidado con el Mario Me engaña Parece que no Pero engaña Vale, después de esto ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué susto, hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Por favor No, 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 no Vale, si me quedo aquí parece que nada, ¿no? Bien Eso es importante Hostia Oh, un esqueleto Madre mía ¿Qué hago yo? ¡Qué as... ¡Dios! Si me quedo aquí no parece... Parece que no pasa nada Vale, vale Me está lanzando calaveras Hostia, eso lo marea, ¿eh? No, Mega Man Compórtate ¡No! Ahora, ¿eh? ¡Dios! ¡No, no, no! ¡La sangre también! Cuidado Joder, es que... Vale, he ido hacia la izquierda Cien por cien Me voy a poner aquí ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Cuidado con... ¡Ay, ay, ay! Cuidado ¡Ay! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡No! ¡Mi signo! ¡Mi signo no! ¡Splash! ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Cuidado, por favor Estoy nervioso Porque aquí no había llegado ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora? ¿What the fuck? ¡Ay! ¡No! 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 Vale, cuidado ahora Que aparecerá la araña No, primero esto, cierto Vale, la araña ¡La araña! Va a aparecer por la izquierda Te dejan así el momento Que... ¡Que, que, que, que! ¡No! ¡No! Dios ¡No! Tío, boshy de mier... Bien, 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 bien No he muerto, no he muerto La sangre me matará Lo dejo aquí, señores Estoy harto Llevo ya por lo menos 20 minutos Para el puñetero jefe Hostia Que no es normal Lo que se sufre Bueno, señores Yo creo que ha sido suficiente Y lo veremos en el próximo episodio Lo dejamos aquí Con la derrota del puñetero boshi Que me agarra los huevos Como Yoshi Toma Hasta la próxima, señores Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Nos veremos pronto ¡Suscríbete al canal!